Hola, hola mis queridos dulces creaciones, espero que estén muy bien. En esta ocasión les voy a mostrar cómo envolver un regalito sin caja. Vamos a hacer una bolsita muy fácil de papel metálico y lo primero que tienes que hacer, de preferencia te sugiero que sea papel metálico, de esos de los que venden en la papelería, para envoltura de regalo, ya que es más resistente para la bolsita que vamos a hacer en este momento. Dóblalo tal cual, te lo venden en la papelería, no lo vamos a desdoblar, y en esta ocasión vamos a medir el regalito de esta manera, dejándole un espacio en la parte de abajo y bastante espacio en la parte de arriba. Ok, una vez que ya lo tengas calculado, ahora recorta la parte de arriba con mucho cuidado. Bien, esto puede ser para cualquier regalito, como un balón por decir, que no hay donde ponerlo en una caja, le puedes hacer una bolsa de papel metálico, ocupando dos pliegos del mismo papel y uniéndolo de la misma forma, para así poder envolver cualquier regalito de cualquier tamaño. Sin desdoblarlo, lo vamos a ir doblando, yo me estoy ayudando, colocándole un yurex de cada lado, para así mismo después colocarle uno completo y corrido, de esta forma, y lo vas a pegar muy muy bien. Esto casi no se nota porque el yurex es delgado y transparente. Vamos a hacerle el doblez en la parte de abajo, de la misma forma, y te puedes apoyar con un despachador, o poniéndole unos yurexitos así en cada pedacito. Y ahora sí, lo pones todo completo. Y como el yurex es transparente y la bolsita metálica, no se nota casi este pegado de yurex. Bueno, ya que lo tienes así, ahora sí puedes meter el regalito de esta forma. Puedes meter balón, cualquier cosa que no tenga caja, o que no puedas conseguirle una caja. De esta misma manera, puedes ir haciendo una bolsa metálica más grande, uniéndola, uniendo dos pliegos de papel, o tres o cuatro, dependiendo de tu regalito. Y finalmente, en la parte de arriba, le colocas un moño, un yurex, o un curry de diferentes colores, dependiendo de la ocasión, que combine con tu papel metálico, con la bolsita de regalo, y esta decoración tan fácil y bonita, tú la puedes ir haciendo en casita, y te puede hacer de mucha ayuda en esos momentos, cuando a veces llevamos mucha, mucha prisa, y no encontramos una papelería cerca, los que siempre estamos deprisa, y que no hay papelerías ni regalitos cerca, así que tú te preparas bien, con diurex, con unos moñitos que tengas por ahí, y con un papel metálico que cuesta muy económico. Y te queda un bonito arreglo. Es más, hasta en la parte de arriba le puedes poner un globito, dependiendo de qué fiesta vayas a ir, si son 15 años, primera comunión, o un cumpleaños de algún ser querido. Y te queda muy, muy fácil, es muy práctico de hacer, y no dudes que lo puedes hacer y te quedará todo un éxito. Espero que te guste mucho. También la otra idea que te doy es hacer estas lindas bolsitas, pero con papel transparente, ponerle unos globitos en la parte de adentro, y así de bonito te queda. Si este video te ayudó, recuerda dejarme tu like, tu suscripción, y tu comentario. Bye, bye, bendiciones y hasta la próxima.